Ejercicio de álgebra que típicamente las personas cuando están iniciándose en este tipo de temas se dejan llevar por lo que ven a simple vista y piensan que es dificilísimo solo porque esas cosas ahí como que son horribles. Te invito a que no te dejes llevar a simple vista por lo que ves, analiza, interpreta qué están preguntando, ya en la parte conceptual hablamos de factorizaciones, de representaciones, de cómo expresar algo de manera equivalente, simplificar, operaciones algebraicas, aquí lo puedes utilizar, pero también puedes particularizar, ya sabes que puedes meter valores y ver cuál cumple, ¿de acuerdo? Hazlo por ti mismo, pausa el video, listo, ahora vamos nosotros, empezamos. El resultado de hacer esa expresión, de reorganizarla y simplificarla, ¿cuál de esas cuatro alternativas obtenemos? ¿Ok? Ahora, la expresión que nos dan es 1 sobre A más B, a 1 sobre A más B se le está restando el valor de A sobre la diferencia de los cuadrados de los valores de A y de B. Esa es la expresión que nos dan a nosotros. A ver, ¿cuál de esas cuatro será equivalente? Te invito a que hagas la particularización. Atención, 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 si A es 2 y B es 3, vamos a sacar la cuenta. Yo voy a sacar esta cuenta y tú vas a probar con las opciones, ¿de acuerdo? Si quieres vuelves a pausar el video y lo haces por ti mismo. Yo después voy a hacer álgebra, operaciones algebraicas contigo. ¿Ok? Mira acá, si esto y esto fuesen los valores de A y de B, sustituimos. ¿Cómo queda? 1 sobre A más B, que sería 2 más 3, daría 5, un quinto. ¿Sí o no? Ok. Menos el valor de A en el numerador, el valor de A según esto es 2, ponemos el 2 aquí, entre la diferencia de los cuadrados entre A y B. A es 2, al cuadrado daría 4 y B al cuadrado es 3, 3 al cuadrado daría 9. ¿Sí o no? Ok. Entonces, sería 1 quinto menos 2 sobre 4 menos 9, daría menos 5. ¡Qué casualidad! Que en una fracción, lo vimos en aritmética, en una fracción, si el negativo está abajo, no importa. Lo puedes colocar abajo, lo puedes colocar arriba, es igual o lo puedes colocar al frente, donde menos por menos es más. Conclusión, quedaría 1 quinto más 2 quintos, que eso es igual a 3 quintos. Yo lo voy a dejar hasta acá porque ahora vamos a aplicar álgebra, ¿ok? ¿Cuál es la invitación que te hago? Pausa el video, en este momento, pausa el video y vas a probar en esas 4 opciones, cuál de esas 4, cuando tú colocas 2 y 3 en las opciones, ¿Cuál de ellas el resultado te da 3 quintos? Entonces, la que te dé 3 quintos, una sola puede hacerlo. La que te dé 3 quintos es equivalente a esta. Así de sencillo. Particularizas pruebas, metes ahí los valores y ya. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es 3 quintos, voy a dejarlo por aquí. Si A es 2 y B es 3, el resultado de esto es 3 quintos. Voy a dejarlo aquí como un dato curioso para utilizarlo al final, porque quiero hacer énfasis, un análisis en las opciones, no te quiero como que dar la pista de una vez. Te lo digo al final. ¿Ok? ¿Pausaste el video? Ok. Seguimos aquí. Vamos entonces con esto, vamos a aplicar álgebra. ¿De acuerdo? Atención, por favor. Tú puedes hacer la suma cruzada si tú quieres. Este por todo esto, y esto por esto, y después este por este. Sin ningún problema puedes hacerlo así. O, aquí tú tienes, la diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia. Entonces aplicarías el mínimo como un múltiplo de una manera más práctica. ¿De acuerdo? Yo voy a hacerlo así. Mira que quedaría 1 sobre A más B, menos A sobre, esto es, la suma por la diferencia, A más B por A menos B. Bueno, entonces mira que ahora tienes una resta de dos fracciones donde hay un término que se repite. Esto es como si tuvieses un 2, si esto fuese 2, y este fuese 6, donde el 6 es 2 por 3. Entonces tienes 2 y 2 por 3. Cuando tú sacas mínimo como un múltiplo, te quedas con estos dos. ¿De acuerdo? Con el 6. Después haces 6 entre 2, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Ok. Lo otro que puedes hacer es lo siguiente. Mira, mira este truco mágico para hacer la suma de fracciones cuando tienes operaciones algebraicas. La pregunta que te voy a hacer es esta, mira. Tú tienes aquí A más B. Si aquí tú le agregaras algo, ya te voy a decir dónde. Dame un chancecito que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Lamentablemente soy monofuncional. Mira, atención. Esto y esto casi que son iguales. Pero este y este, si a este tú le agregas aquí este término, A menos B, tú tuvieses la resta de dos fracciones igual denominador y simplemente restas arriba, ¿cierto? Ah, pero colocar esto en rojo estás alterando. Ah, no, pero si lo multiplicas abajo y lo multiplicas arriba, no pasa nada. Uno por lo que vas a añadir, quedaría igualito. Si lo agregas así, ya tienes la resta de dos fracciones igual denominador. ¿Sí o no? ¿Qué haces? Colocas una sola. Colocas una solita. Donde abajo tienes A más B por A menos B. Y arriba que tienes A menos B menos el valor de A. Y ahí agarramos y unimos eso en una sola fracción. Esto es un mecanismo. Esto que acabo de hacer aquí es un mecanismo práctico al darte cuenta de que mira, a esto, si tú le agregas este, tiene el mismo denominador y simplemente restas los numeradores. Ah, pero alterar esto, alteras arriba. Bueno, si te interesa. A ver, aquí, este paréntesis no hace nada. Quedaría A menos B menos A. A positiva y A negativa se anulan. ¿Y qué quedaría? Menos B solamente. Mira que en el numerador queda menos B sobre. A más B por A menos B es A cuadrado menos B al cuadrado. Se parece a una de las opciones. ¿Sí o no? Mira que esto se parece a una de las opciones. La opción A no es porque arriba en la opción A tú tienes un 2. Aquí tienes menos B. Y la opción D, ni de broma, es esa. La B es la que más se parece. Pero mira que la B tiene el denominador volteado. ¿Por qué? Porque te acuerdas que este negativo es lo mismo colocarlo aquí, es lo mismo colocarlo aquí al frente y es lo mismo colocarlo abajo. Tú puedes hacer ese negativo, ponerlo aquí, aquí o acá. Lo hablamos en aritmética. Ese negativo, si lo multiplicas aquí distributivamente, le cambia el signo a los dos. Y si lo reorganizas, quedaría el B arriba positivo y abajo que queda. Menos A cuadrado más B al cuadrado. Menos por más menos y menos por menos más. Pero si esto lo volteas y lo reorganizas, quedaría B cuadrado menos A cuadrado. Mira que efectivamente esta sería la respuesta correcta. Si pausaste el video y lo hiciste por ti mismo, te diste cuenta que la B desde un principio era la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Ahora, si tú colocas aquí los valores que habíamos buscado probar desde un principio, 2 y 3 también te da 3 quintos. Mira que de hecho el valor de B es 3. Automáticamente, si tú pones 3 aquí, en el numerador te da el 3 que estabas buscando. Mira que en la opción A, ya en la opción A es un 2. Jamás te va a dar un 3 arriba. En la opción C aparece A. A es 2. Tú quieres que sea 3. ¿De acuerdo? Tú quieres que sea 3. Por eso es que la opción B es la que cumple. Y en el denominador, 3 al cuadrado da 9. A al cuadrado da 4. 9 menos 4 da el 5. Y mira que cumple automáticamente. Lo que te dije a un principio de que podías descartar de una vez es, analizando los numeradores, tú quieres que sea 3. El de la A, adiós. El de la C, adiós. El de la D, 2A más B, eso no es 3. Descartaste, te quedas con la opción B. Mira como ya de una vez busca la que es equivalente. Aquí, esto mi gente es álgebra. ¿Cómo reescribir esta expresión inicial? Tú puedes concluir entonces que esta expresión inicial que tienes acá es exactamente equivalente a esta que está acá. ¿Te gustó? ¿Quedó claro? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.